De esto ya hablamos, venimos hablando hace bastante tiempo, no es un asunto nuevo para nosotros, pero tampoco lo es para ellos. El problema es que tampoco hay ningún tipo de señal, es como que, no importa, vos podés seguir gritando, le podés seguir gritando, che, mirá, hay gente que se está muriendo de hambre, y te dicen, no, pero el coronavirus, y hay cosas que no tienen ninguna explicación. Que no tengamos, ya lo dijimos mil veces, pero que no tengamos directora o director de la regional cuarto, de la regional quinta, implica, por ejemplo, que las escuelas no están recibiendo el fondo de asistencia educativa, porque falta la firma, no importa, no importa, hasta después de la pandemia, si los chicos no cobran, no importa, no pasa nada. Están en este momento pasando por acá enfrente colectivos porque los choferes están hartos, porque estaban esperando que alguien les haga una oferta, no importa, hace 14 días que no tenemos colectivos, no importa, total la gente no tiene que andar en el colectivo. Y después está este tema que yo me pongo en el cuello de ellos un segundo y digo, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo van a hacer? La cantidad de personas en escalafón para suplencias de 2019 que no están cubriendo cargos que no están siendo ocupados, o sea, no están designando reemplazantes, con los cuales no hay un montón de alumnos que no están teniendo profesores online o en el modo en el que quieras tomarlo. Están pidiendo salario de emergencia, cobertura de la obra social porque ellos no lo tienen y además un escalafón 2020 para suplencias. Está en línea Camila Vera, que es profesora reemplazante, se manifiestan hoy a las 10 de la mañana desde Casa de Gobierno o en Casa de Gobierno. ¿Cómo estás Camila? Buen día. Camila, hola. Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, perfecto. Bien, justo están pasando los colas acá. Sí, 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 los escuchábamos recién. Camila, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción, pero están hartos, ¿no? Ya basta, digamos. Sí, así es. Somos un grupo de docentes autoconvocados reemplazantes, no pertenecemos a ningún lado, sino que somos entre nosotros mismos y que, bueno, que justamente estamos pidiendo un salario de emergencia. Ya hace días que no, hace más de 60 días que no estamos trabajando, que no estamos teniendo reemplazos, que tampoco se nos abrió el escalafón a las suplencias 2020 y, bueno, estaríamos necesitando una respuesta. Camila, ¿ustedes son conscientes que hay un montón de cargos que no están siendo reemplazados, que hay gente que no... Sí. Hay horas cátedras que no están cubiertas, o sea que hay chicos que no están recibiendo en este momento educación en algunas áreas. Tal cual, por lo que sabemos son en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, que en ninguno se han abierto los escalafones y en ninguno justamente estos chicos no están teniendo sus horas cátedra y, bueno, ese es nuestro reclamo, tener un salario de emergencia y, bueno, y también es la apertura de los escalafones 2020. Tampoco tienen obra social hoy, digamos, no están siendo cubiertos por IAPOS. No, 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 no estamos accediendo a obra social y tampoco tenemos acceso al IFE, a la ayuda nacional de emergencia, porque nosotros figuramos como empleados en relación de dependencia para la provincia. O sea, ustedes... Y lo que no... Sí. Sí, sí. No, no, te escucho, te escucho. Lo que nos han querido justificar es con el pago del Proporcional de Vacaciones 2019, que se cobró en los primeros días de mayo. Es un pago que, de acuerdo a la cantidad de días que vos has trabajado, cobras. Además, hay algunos colegas que no tienen acceso a ello, ya que no han llegado a los 90 días, porque para poder cobrarlo tenés que haber reemplazado 90 días durante el año. Y ya sabiendo que el año que viene eso no vamos a tener, porque una vez que se retomen las clases, ninguno de nosotros vamos a llegar a 90 días de reemplazo. O sea, ya es algo que tampoco vamos a tener en el 2021. Camila, ¿qué tipo de reacción han tenido, o de protección, o de, digamos, o de resonancia en los ámbitos gremiales? Porque este es un asunto también que merece, de hecho aparece en un petitorio de danza fe, pero ¿qué tipo de acciones, o en todo caso de gestiones, hubo para que contemplen la situación de ustedes? Hacia nosotros ninguna en estos momentos. O sea, ninguna. Porque, no, con nosotros este grupo de autoconvocados, que pertenece a toda la provincia, hoy nos encontramos acá únicamente de la ciudad de Santa Fe, no se nos han acercado, nos han hablado, sí, de unos bolsones, pero tampoco hemos tenido acceso a ello. Nosotros estuvimos repartiendo bolsones la semana pasada a los compañeros, pero fue a través del Ministerio de Desarrollo de la Costanera, que se les solicitó y estuvieron, y nos dieron 80 bolsones. Hoy se está haciendo un nuevo llamado a aquellos colegas que no han tenido acceso, que no han sabido de ese reparto de bolsones, y que, bueno, estamos haciendo una nueva lista para todos ellos. Es lo único que estamos consiguiendo hasta ahora. Sí, ayudándose entre ustedes, viviendo de la solidaridad del otro, ¿no? Sí, así es. Te consulto, Camila, ¿qué tal? Beba es mi nombre. Sí. ¿Tuvieron reuniones, respecto a esto que te preguntaba, Connie, ¿ustedes se reunieron con las autoridades gremiales o con alguien del gremio para plantear esta situación? No, hasta ahora no. Recién hoy estamos por entregar esta carta acá en Casa de Gobierno para solicitar una respuesta. Sé que compañeras mías han intentado comunicarse, pero no han tenido respuesta. Este reclamo, Camila, lo hemos estado viendo desde el inicio de la pandemia. Ya en los primeros 15 días de cuarentena, ustedes comenzaron a manifestarse a través de redes sociales, era lo que veíamos, y desde ese momento hasta hoy, que ya han pasado más de 60 días de cuarentena, ustedes no obtuvieron respuestas ni tienen ayuda de ningún tipo, entonces. Así es. No, no hemos recibido ayuda. La única ayuda fue por parte de nosotras, que nos convocamos, y bueno, y en una reunión se salió que algo había que hacer, y en ese algo, bueno, se planteó lo de los bolsones por el momento. Ahora, ¿entendés el lugar de indignidad que implica que un docente que se formó para laburar esté mangueando bolsones? Cuando deberían estar ocupando horas cáteras, que las hay porque están vacías, porque no hay un montón de docentes que están bajo licencia, lo normal es que haya un escalafón, que tengan un lugar donde laburar, que se ganen la vida dignamente. Ustedes están... A ver, a mí me da mucha vergüenza lo que estás contando, Camila, que están buscando bolsones en el Ministerio de Desarrollo, como si fueran piqueteros, como si fueran piqueteros. Sí, porque incluso hay personas que... Hay colegas que hasta son... La semana pasada nos reunimos y decían, chica, yo no puedo ni siquiera acceder a buscar el bolsón, soy sola con mi hijo, no lo puedo sacar o cosas así. Entonces estamos... O sea, las que podemos salir a manifestarnos o a pedir algo, estamos tratando de hacerlo para todas, o para todos, porque incluye, como vuelvo a decir, inicial, primaria y secundaria. ¿Cuándo fue la última vez que laburaste, Camila? Yo el 11 de marzo. Hasta el 11 de marzo. El último reemplazo que hice. El último. ¿Y habitualmente qué hacías antes? ¿Tenías un reemplazo regular? El año pasado, por ejemplo, ¿cómo fue tu año? El año pasado tuve un reemplazo largo, tuve un reemplazo de larga duración, y este año no tuve un reemplazo de larga duración, pero sí reemplazaba, porque no sé si se acuerdan que hubo muchos días de paro. Sí. Los días que no había paro, por lo general, siempre salía algún que otro reemplazo, tanto en febrero como en marzo. Luego, de la semana del 11 de marzo, ya se vino la pandemia, y por ende, ya no recibí ningún llamado. Pero ustedes saben que hay docentes... Ningún tipo de llamado. Pero ustedes saben que hay docentes que están de licencia, por enfermedad, por otro tipo de dificultades, y que esos cargos no se están ocupando. Sí, y también sabemos que las licencias se siguen renovando, porque también habían dicho al principio de la pandemia que quizás las licencias se cortaban, no se renovaban más y demás, pero se siguen renovando hoy por hoy. O sea que sigue habiendo horas cáteras vacías, y ustedes no están recibiendo ningún tipo de convocatoria. Así es. Bueno. Así es. En muchas situaciones encontramos. ¿Se están convocando ahora, a las 10 de la mañana, en Casa de Gobierno, para hacer el reclamo, o en el Ministerio de Educación? En Casa de Gobierno, y trajimos un documento redactado por nosotras, que se hizo a través de una reunión de Zoom la semana pasada, el día martes, estuvimos repartiendo bolsones, y el día jueves se realizó esta reunión, y bueno, se redactó un documento, porque la situación ya no daba para más, la idea era esperar que se levante el paro de coles, para poder convocar a más personas, para que puedan acercarse todos nuestros compañeros, pero bueno, dada la situación en que nos encontramos, decidimos que era algo urgente, así que decidimos volver a convocarnos las que podíamos, sabiendo que tenemos el apoyo de todos nuestros compañeros, tanto de la ciudad como de la provincia. Sí, sí, con la excepción de la tibieza del gremio, lo digo con, me hago cargo de esto, ¿no? Porque en otras circunstancias esto hubiese sido un rugido, hubiese sido un rugido gremial, y hubiese paralizado la educación en Santa Fe, y hoy lo que vemos es un comportamiento tibio de la dirigencia gremial, sacando un petitorio, digamos, pidiendo que abran las paritarias, pero sin ningún tipo de convocatoria, sin ningún tipo de medidas, a mí, te lo digo como hijo, como hermano, como nieto, como primo de docente, a mí me da mucha vergüenza que un docente santafecino, que hasta el año pasado tenía el mejor aumento salarial, el mejor ordenamiento de escalafón, que tenía un sistema ejemplar de titularizaciones, esté pidiendo que le den un bolsón de comida, a mí me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. Sí, y sabemos que el bolsón nos sirve, o sea, si bien te da un alivio, o sea, había chicas que me decían, yo tengo tres hijos, y el bolsón era un paquete de fideos, y un tomate, y una polenta, y decían, yo tengo para tres comidas nomás con esto, nada más que eso, y bueno, por el momento es lo que se consiguió, pero justamente por eso es la idea de seguir los reclamos, para que nos puedan escuchar. Llegan mensajes, Connie, a través del Facebook, y Nora Díaz nos dice, indignante de esta situación, más de cuatro años de estudio, y tener que pedir alimentos, esto es típico del gobierno actual, tratar de tapar los problemas con un paquete de polenta. Es que, no, no, a mí me, es degradante lo que le están haciendo a los docentes, es degradante, Beba, yo digo, la escucho a Camila, y pienso en la cantidad, del esfuerzo que hizo para llegar a donde llegó, y además, de que existen vacantes, de que existe laburo, de que hay un, digamos, en este momento, daría la sensación como que la educación está parada, y no está parada, los chicos siguen tomando clase, con los cuadernillos, con la CH y la ELIA, con todos los errores que vos quieras. Ahora, están tomando clase, hay un montón de horas que no toman, porque no hay docentes, y lo único que hay es un capricho del gobierno, de no querer nombrar reemplazantes, es una cosa demencial. Sí, más allá de eso también, más allá de eso también, o sea, la plata para los docentes está, porque nosotros trabajamos todo el año, yo el año pasado, trabajaba todo el año, y no me faltó en ningún momento trabajo, y tenías que cancelar reemplazos, porque decís, no, no puedo, no llego, porque estoy en esta escuela, y me voy para aquella, y no, y sinceramente lo digo, y no llegás, entonces la plata para un subsidio, o un sueldo de emergencia, para los docentes reemplazantes, estaría. ¿Cuánto cobraste, cuánto cobraron los docentes en general, por ese compensatorio, de los que habían llegado a 90 días? ¿Cuánto cobraron los docentes en general, más o menos? Los que pasamos los 90 días, alrededor de 15 mil pesos. Ustedes cobraron 15 mil pesos en todo concepto, es lo último que cobraron. Claro, así es. Bien. Bueno, está hecho, siendo el proporcional de vacaciones, del año 2019. O sea, con 15 mil pesos los quieren arreglar a los reemplazantes, y se los sacan de encima, después les dan bolsones de comida. Sí, hace poco leímos un documento que decía que nosotros cobramos, hace pocos días, el proporcional de vacaciones, pero claramente es algo que, primero es nuestro derecho, nos corresponde. Sí, sí. Y teniendo en cuenta que hay compañeros que directamente no pudieron acceder a ellos, porque no han trabajado, no han llegado a reemplazar 90 días, por ejemplo. Camila, a mí solamente me queda abrazarte y decirte que contés con nosotros, por pequeño que sea el espacio, que estamos acá para hacer el reclamo que tengan que hacer todos los días, y me queda mi solidaridad, y me queda el reproche y la bronca con el gobierno, obviamente, pero también con los sindicatos, que están siendo absolutamente indolentes frente a esta situación. Yo creo que ahí enfrente debería haber un dirigente sindical, no una docente autoconvocada. Me parece también un ejemplo de lo que está pasando en Santa Fe. Me parece un ejemplo de lo que está pasando en Santa Fe. Desde ya agradecemos a ustedes, a todos los medios, porque la verdad que nos están acompañando, nos han acompañado la semana pasada, nos han acompañado cuando comenzó todo esto, y nos están acompañando hoy, y la verdad que para nosotros es satisfactorio saber que contamos con el apoyo de ustedes, y que puedan difundirlo, porque he visto muchos en redes sociales, en Twitter, en páginas de sus radios, que están trabajando, que nos están mostrando, y bueno, la verdad que muchas gracias. Un abrazo grande, y ojalá esto tenga algún tipo de recomposición inmediata. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Camila Vera, una docente, a mí, en un momento he sentido dolor de panza, porque, lo hablábamos el día con Claudia Balagué, en Santa Fe, a ver, no entiendo, me enteré que Pujaro y Silvana y Stéfano, los dos diputados, pidieron una audiencia con Adriana Cantero, andás a ver si se la dan, porque no hay ningún tipo de planificación, ¿viste? Sí. No hay ningún tipo de planificación, ni quién reemplazan, ni dónde reemplazan, si titularizan, si no titularizan, hay como una especie de dejar hacer, dejar pasar, pero lo que acabamos de escuchar es la expresión más acabada de la desesperación. Yo tengo un caso de cerca, Connie, de esto, de una amiga, me mandó un mensaje, me dice, ve a ver, ¿podés comprarnos un bolsón de esos, de fideos, empanadas, discos de tarta, de empanadas? Porque queremos ver si podemos pagarnos los profes. Ella también es profesora reemplazante de gimnasia, y bueno, yo la verdad no lo podía creer. O sea, entre ellos hicieron una venta, como por lo menos para tener algo, para ver si llegaban a pagarse, pero entre ellos buscaron la solución, nadie se las dio, ellos tuvieron que salir a vender bolsones, como para subsistir. Llegan otros mensajes, nos dice, nuestro señor gobernador, nos oprime con la resolución 337. Claro. La pandemia no nos deja salir, el gobernador nos sanciona si lo hacemos. La única herramienta que tenemos es la manifestación, el reclamo, tenemos derechos, esta pandemia prioriza la salud y elimina todos nuestros derechos constitucionales. Yo tengo mi relativa opinión sobre si prioriza la salud hoy. Nosotros recordemos que, la semana pasada hablamos de situaciones que se están viviendo en el ámbito del Ministerio de Educación que son bochornosas. El decreto este, el 337, que le dice a los empleados públicos que si llegan a salir y a romper la cuarentena pueden ser despedidos, el que habla esta chica o esta persona. Después, hay una resolución del Ministerio que la sacó esta semana, la semana pasada, en el que promueve, que lo charlamos con Balaguer, promueve que los chicos que fueron repitentes, pasen de año y puedan cursar y además pasar de año con dos previas del año anterior. Un delirio que, digamos, que rompe con todo el proceso educativo, con la relación docente-alumno, que se carga el derecho al alumno es aprender, a ser educado, a obtener conocimiento y además le quita el derecho a aprender y acceder a niveles nuevos sabiendo, lo pone en un lugar de indefensión frente a cursos, digamos, más cerca del abandono que de la continuidad. No hay un plan, no hay un plan de emergencia, no hay un plan de post-emergencia, no hay una estrategia para dotar a la comunidad educativa de una estructura que les permita encarar esta etapa de una manera más ordenada, no dando respuestas a los reemplazantes, no hay paritaria. Y yo quiero decir, el otro día le pegaban a Fede y me mandó en ese momento que se ve que me estaba escuchando Sonia, el petitorio. Ahora es un petitorio, Sonia, es un afiche que le largan al gobierno. Yo los quiero ver parando, los quiero ver como paraban antes diciendo, no, no vamos a dar clase durante una semana hasta que el gobierno no recomponga la situación. Los quiero ver reclamando duramente, los quiero ver reclamando por los docentes suplentes que no están obteniendo horas cáteras porque el gobierno decidió no reemplazar a nadie mientras se siguen renovando las licencias. El comportamiento de la dirigencia gremial docente es vergonzosa por más que me saquen un petitorio por más que me saquen con la excepción de Anzafer Rosario Sadov Rosario que está teniendo un comportamiento hiperdigno algo de Anzafer la capital el resto es bochornoso loco es de una de una de una complicidad de una digamos de una fragilidad frente a lo que está haciendo el gobierno con la educación si hace un año alguien decía che gano la provincia de Santa Fe como gobierno lo que tenía que hacer era no tocar nada de educación ni en salud estaba todo funcionando ahora no tienen directores de Regional Cuarta pasaron 6 meses desde que asumieron no tienen director de la Regional Cuarta director de la Regional Quinta ni en Rosario de Santa Fe directores entonces digamos ¿qué están haciendo? además de defender la EL y la CH que parecen personas venidas del siglo XVII ¿qué están haciendo? porque ya ni discutir ¿qué discutíamos el año pasado en Santa Fe? ¿educación sexual? sí, no ESI, sí, ESI, no estaban los sectores reaccionarios que decían no, no vamos a permitir y estaba el Ministerio de Educación avanzando sobre la ESI sobre los contenidos ¿qué estábamos discutiendo el año pasado en Santa Fe? y mirá lo que estamos discutiendo si un docente tiene que buscar un bolsón o no a ver si se entiende el retroceso y si se entiende lo indigno que implica que un gremio como ANSAFE que era capaz de pararte la provincia por un 0,1% ahora se calle la boca o mande un cartel diciendo paritaria ya paritaria ya las pelotas paren ahora paren ahora si de verdad quieren defender los derechos de los docentes paren ahora paren las computadoras muéstrenle al gobierno que no están dispuestos a soportar un minuto más ¿cómo puede ser que los docentes estén pidiendo bolsones de comida en Santa Fe que hasta hace un año era el ejemplo de la recomposición salarial ¿cómo puede ser que lo permitan? ¿cómo puede ser que no se les caiga la cara de vergüenza? ¿saben por qué lo hacen? porque están comprometidos partidariamente te lo digo a vos Soñalesi te lo digo a vos Testoni y te lo digo a todos los dirigentes porque son peronistas que están adheridos al gobierno nacional y no quieren mover un centímetro del tarro y se cagan en los docentes se cagan en los docentes lo único que les importa es responder al estricto ordenamiento partidario entonces renuncien loco renuncien ¿saben por qué tienen que renunciar? porque en las próximas elecciones de Anzafe se los van a llevar puesto se los van a llevar puesto estos docentes los autoconvocados se los van a llevar puesto yo no entiendo cómo no hay una renuncia masiva Anzafe una renuncia masiva porque lo que están haciendo ustedes es de una indignidad loco estuvieron años parando años parando por el 0,3% les ofrecieron el 40% no, nosotros queremos el 40,03% más las titularizaciones más las condiciones de trabajo ahora no les dieron aumento no les dieron aumento perdieron el 40% de la capacidad de salario y no paran tienen docentes bajo la línea de pobreza y no paran no hay concurso no hay paritaria y no paran ¿saben que pienso? que están entongados que están respondiendo a sus intereses partidarios a las designaciones de sus familiares y no están respondiendo a los intereses de los docentes a mi no me corren con un petitorio hagan un paro como hacían con facilidad antes no, pero no queremos joder al gobierno nacional porque nosotros estamos con Alberto ¿qué mierda tiene que ver Alberto con esto? esto es responsabilidad del gobierno provincial loco respondan a las demandas de los docentes y si no renuncien Alessio renunciá renunciá estás haciendo un papel indigno es lo más pobre que debemos hacer a un dirigente sindical en Santa Fe los docentes desde los tiempos en los que los docentes los docentes de la dictadura porque eran mucho más dignos los dirigentes sindicales del primer peronismo que le hacían paro le hacían paro a Revilo le hacían paro a Reutemann le hacían paro a Bernet le hicieron paro a todos ustedes le hicieron un paro a Perotti y todavía le hicieron un paro antes de comenzar la pandemia y no es por cagones es por cómplices es por cómplices es porque son compañeros partidarios y porque se están repartiendo los cargos eso es lo que están haciendo yo no puedo creer que una docente me diga al aire como me acaba de decir que están retirando bolsones de verdad es de lo más indignante y degradante que yo escuché en mi 25 años de periodismo docentes buscando bolsones es no tiene nombre no tiene nombre entonces tengo que pensar o que ustedes están boludeando y perdidos y extraviados como el gobernador entre comillas o que son cómplices y si son cómplices muchachos con los docentes así en esta situación son unos miserables son unos miserables y no tienen derecho a nada ni a reclamar nada ni a pedirle piede a nadie y ni a decirme como me dicen a mí eh entendé tenemos una situación complicada porque nosotros si paramos lo dejamos en banda ATE y UPCN todos son cómplices todos cómplices es lo que llama la burocracia sindical es lo que lamentablemente construyó el peronismo en gran parte de este país eh son los Lorenzo Miguel son los este los Moyano son los tipos que juegan con la fuerza y que paran cuando quieren y cuando les conviene a ellos no a los trabajadores ahí tienen que estar en Plaza de Mayo loco ahí acompañando a los docentes no están no están ¿por qué no están? porque no hay que cuidar la cuestión partidaria no vas a hacer que se enoje Agustín Rossi no vas a hacer que se enoje Alberto Fernández no vas a hacer que se enoje Zahín no vas a hacer que se enoje no sé que se enoje Perotti y no nos quiera después dar el cargo que nos prometió al hijo y al sobrino y al hermano del dirigente número 6 de Alzafe